www.achiras.net.es, el portal de Girón. Sí, lo que podemos observar a primera vista es que ha habido un asentamiento aquí justo al lado del monumento de la Cholita. Con este asentamiento se ha visto afectada también lo que es la tubería de agua potable, en el cual fue suspendido el servicio una vez conocido este percance. Y se lo ha hecho ya la reparación, por el momento se le colocó un tapón para poder rehabilitar ya el servicio a toda la población de Girón. Esto asumimos que por el tiempo invernal también que se está soportando en toda la región, se ha producido este asentamiento y conocemos también de personas que en el lugar que estamos también es un lugar de rellenos. Entonces, son estas causas que hacen que la Cholita, como verán, se ha tenido un leve movimiento y lo que se ha afectado también es la tubería de agua potable. Ya está aquí también el ingeniero que es de Obras Públicas, también va a hacer la evaluación para ver cuáles son las acciones que se van a tomar para ya dar una solución definitiva. Al momento estamos haciendo una solución a corto plazo para poder, como digo, dar el servicio a agua potable y ya vamos a seguir revisándolo para poder ya completar y dar una solución definitiva a este percance que ha ocurrido el día de hoy. ¿Esta zona es de riesgo en cuanto a inundaciones? ¿Hay mucha agua en estos periodos de invierno en general? Sí, justamente incluso acá al lado de la mecánica tenemos un sector donde baja bastante agua. Entonces, eso ha generado que sea un lugar de riesgo, como usted menciona, el cual lo tenemos que revisar y ya empezar a tomar las precauciones. Ya conjuntamente haremos un análisis, vamos a ver también qué nos propone el ingeniero que está acá de Obras Públicas para ver cuáles son sus planteamientos, también como municipalidad, dar el apoyo y las alternativas también para hacer mejoras aquí. Bueno, lamentablemente el invierno, el invierno ha sido tan fuerte que todos nuestros esfuerzos de mejorar la vialidad, todo ello, bueno, se nos está complicando, sin embargo, tenemos la prestancia de apoyar. Este es un relleno y sobre esto se ha hundido una parte y lamentablemente ha socavado el cimento, digamos, del relleno donde está sentada la cholita. He estado aquí ya a Ministerio de Obras Públicas, esperamos que intervenga inmediatamente para que se rellene y que se encauce bien el agua que está en la calzada. Y si no lo hacen ellos, haremos nosotros, porque no podemos esperar a que se nos vaya todo y perder este espacio que ya es propio de nosotros y de la cholita. Entonces ya lo hemos controlado el agua para que ya no se meta aquí, pero esperamos que entre mañana o pasado mañana, si no interviene el Ministerio de Obras Públicas, tendremos que hacerlo nosotros para salvar este relleno y el espacio que ya es muy querido de la cholita. Gracias. Gracias.